Lai, 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 lai Lai, 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 lai Ella es demasiado bella Ella, la chica más hermosa Ella, demasiado bella De la diosa Tu pasión y tu alegría La excitación en tu mirada Tu voz suena como música nocturna Me excita y me cautivas Eso más bien me hace bien A mi corazón solitario Ella es demasiado bella Ella, la chica más bonita Ella es demasiado bella De la diosa Este trato también es salvaje Mi corazón late más rápido Las horas que tuve contigo Siempre me recuerdo Me pusiste en un trance silencioso Me hiciste bien Me hiciste bien Me hiciste bien Me hiciste bien A mi corazón solitario Ella es demasiado bella Ella es demasiado bella Ella es demasiado bella De la diosa Ay 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 Música Música